A esta hora de la mañana estamos registrando imágenes de Chocope, también amaneció lleno de charcos de agua, anigos que se han formado en diferentes puntos de este distrito, ya según reporte de defensa civil, algunas acciones ya se vienen tomando, vamos a recoger toda la información en breves, para poder conocer qué es lo que se piensa hacer al respecto, ya que vale la redundancia, las aguas y las lluvias se estarán prolongando. Personal de la municipalidad en estos momentos ya hacen acto de presencia y proceden a retirar los charcos de agua que de una u otra manera también malora el asfalto. El personal, hasta donde ya nos informan, están siendo distribuidos en diferentes puntos del distrito. Con el secretario técnico de defensa civil, Peter Pastor, para que nos informe sobre estas lluvias que se han prolongado desde altas horas de la madrugada y se han reportado, ¿no?, algunos ya incidentes en diferentes puntos de nuestra provincia y Chocope no es ajeno. Buenos días. Buenos días. Sí, nosotros tenemos ubicados ya los puntos donde ha habido acumulación de agua por efecto de estas lluvias que se han generado a partir de las 2 de la mañana y nosotros estamos ya solucionando ese problema con el personal y a la vez también tenemos nuestro plan de contingencia en cuanto a estas lluvias intensas del 2018-2019 y así como tenemos activadas nuestras brigadas, la primera brigada de respuesta la tenemos en la municipalidad con todos los trabajadores e inclusive están implementados con chalecos que identifiquen que es una brigada para primera respuesta dentro del distrito de Chocope. ¿Pero son las zonas donde se han podido detectar los aniegos, charcos de agua y donde vemos presencia, pues, de las brigadas? Sí, nosotros tenemos los puntos de Susana Iguchi, tenemos Nueva Esperanza, Avenida Escolar, en el sector del lado de salud y emergencia, lo cual nosotros ya identificamos y ya se está ocurriendo esa contingencia. ¿Con las viviendas precarias que vemos en los asentamientos humanos algún efecto ha tenido? En el caso de viviendas, nosotros hemos venido estableciendo, comunicándonos a través de lo que es la televisión, que la población debe tomar medidas de contingencia frente a lluvias intensas, en este caso tomar acciones preventivas, arreglar sus techos, descolmatar sus techos, arreglar sus paredes, ver que sus paredes no están erosionadas por el salitre, para que no generen riesgo de posible accidente por humedad, y todas esas cosas que la población ya debe estar preveniendo en esa situación, de tratar de corregir esos problemas de peligro existente en sus propios domicilios. Hemos visto también, y hemos podido registrar imágenes en el paradero, los ambulantes que de otra manera pues están en una zona que podría tener consecuencias, se han producido charcos, lodos y eso, de otra manera afecta también al usuario al momento que aborda estas unidades. Sí, justamente en lo que respecta a ambulantes, pues ya se está diseñando un programa de reubicación, adecuación de los ambulantes porque tampoco podemos instalarnos en cualquier espacio porque son vías públicas y por supuesto que caerá a riesgo. En ese sentido se está tratando de diseñar un plan de reordenamiento y que la gente se ubique en lugares que no lleven a riesgo, que hagan posibles accidentes y que la gente pueda sufrir, cómo se puede afectar su salud, su vida. Señor Pinter, con respecto al Hospital de Salud de Chocó, vemos que gran parte ya es una infraestructura antigua y esto también ya merita el monitoreo porque se ha informado que estaría, pues, considerado en atorreo. Nosotros en el Salud, en coordinación con el gobierno regional, se hizo un estudio para evaluar el área, los suelos y por qué, porque iba a haber una inversión de capital del Estado que iban a demoler esa infraestructura para construir una nueva con mayor piso, mayor espacio para los pacientes de Chocópe y en ese sentido estamos a la espera de que ya se tome la decisión de iniciar esa construcción. Inclusive ya hay un plan de contingencia que se ha preparado para poder brindar la atención en cuanto el área ya sea demolida, se va a brindar la atención en otros lugares para que los pacientes no dejen de ser atendidos. No existe fecha para que se pueda ya ver este plan de contingencia, ¿no? Aquí lo cierto es que ya se deben tomar las medidas de prevención. Mira, la fecha estaba programada para el año 2018. Diciembre de 2018 ya deberían haber evacuado ya, pero se siguen demorando estas cosas por parte del gobierno central. El gobierno central no toma la decisión rápida de poder ya iniciar estos trabajos a fin de que se pueda mejorar la atención a los pacientes que ven deteriorada de su salud. Ya para culminar esta entrevista, señor Pizzer, ¿cuáles serían las recomendaciones a la población? Porque las lluvias van a continuar y eso ya merita estar preparados a tomar la precaución. Bien, en cuanto a la previsión, las medidas de contingencia a la población, que ahorita no tenemos los datos de un eventual fenómeno del niño. O sea, los datos que tenemos ahorita no corroboran una indecisión de un fenómeno del niño. Pero sí van a haber lluvias propias de la estación. Entonces, a todos los chocopanos de que tomen acciones preventivas y traten de no colmatar o no acumular desechos en los techos a fin de que esto con la humedad de la lluvia no se encargue el peso demasiado, pueden ceder de repente algunas vigas, algunas paredes que tienen ya tiempo de construcción, a fin de 80 años de construcción. Y hay que tener mucho cuidado. Hay que refaccionar, hay que tratar de arreglar y evitar riesgos. No, no.